La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una arilla con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya sé buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tú nueva, bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows, el bartín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No ve qué fue Lo que es que es muy tragadito Ya sé buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tú nueva, bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Lo estoy buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tú nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' no vato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú De la moral o yo hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también No tenemos todo pero no se nos pierda Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama Nos entendemos Es una porno Es una porno A mí me encanta ¿Cómo lo hacemos? No borraré tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamas cuando quieres Que te dejes la cama Atendida Por algo serio Ya sé Ya sé Que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te pisaste Esto no es algo No es algo Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta ¿Cómo lo hacemos? No borraré tu contacto No borraré tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama Se acaban los líos Será que el sexo contigo Es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda Con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video Para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta ¿Cómo lo hacemos? Me borraré tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Quiero dormirme Pero no he dicho Desde que te fuiste Desde que me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco Y solo pienso en ti Lo que hicimos Yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdidas ¿Qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real Las otras platico Pusiste a estar liendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si veo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Dame luz, que no sé Dame agua, que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí, no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Cada quien está me mató solo Si estar contigo es caro te saco en abonos ¿Cómo te puedo convencer? ¿Cómo puedo hacerte ver? Que después de aquí no hay nada más Solo dame una noche Unas horas de tu tiempo Como una oportunidad Haré un momento eterno Ser el hombre predilecto Ese que es casi perfecto Como un vino que soñejo A eso saben tus besos El hombre predilecto Ese que es casi perfecto Como un vino que soñejo A eso saben tus besos Tú dime que sí Ya verás que es una mentira Puedo hacerte pasar la mejor noche de tu vida Si ya se te olvidó ¿Cómo llegar? Pues yo te ayudo Te dibujo un mapa con mi dedo Hasta el punto Dónde Toda sensación Y la pasión Se esconde Yo llego a donde brotar ¿Cómo te puedo convencer? ¿Cómo puedo hacerte ver? Que después de aquí no hay nada más Solo dame una noche Unas horas de tu tiempo Como una oportunidad Haré un momento eterno Ser el hombre predilecto Ese que es casi perfecto Como un vino que soñejo A eso saben tus besos Ser el hombre predilecto Ese que es casi perfecto Como un vino que soñejo A eso saben tus besos Aún vivo de tus poses En mi mente aquel día No puedo reprocharte Si la culpa fue mía Por andar de cabrón Perdí lo que quería Ahora otro cabrón Come donde comía Me está matando la psicología Extraño esos días En que era mía Cuando te comía Todos los días Antes de irte Tú te venías Yo llamándote de intenso Cuando ando borracho Pa' que me perdone los gachos Tú contestando Para reprocharme Que ella no me extraña Dime te pido Vuelve No tengo la cara Para pedirte que regrese Estoy pagando con creces Te pido Vuelve No tengo la cara Para pedirte que regrese Estoy pagando con creces Aún vivo de tus poses En mi mente aquel día No puedo reprocharte Si la culpa fue mía Por andar de cabrón Perdí lo que quería Ahora otro cabrón Come donde comía Come donde comía Las noches sin tu cuerpo Pa' mí son eternidad Mmmmm Prefiero morir que esta soledad Las pastillas no me calman la ansiedad Mmmmm Sabe que me duele Y te vas de maldad Y te vas de maldad Dímelo, yeah, 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 yeah Dímelo, Chris Castel Urbano La combinación perfecta Dímelo, yeah, yeah P-A-D-Y, uh-oh